¡Suscríbete al canal! Jóvenes alcalareños desempleados reciben formación en técnicas y habilidades para una búsqueda eficaz en el actual mercado laboral. Alcalá organiza por cuarto año consecutivo una campaña para promover una movilidad más segura y respetuosa con el medioambiente entre los niños y niñas de la ciudad. Se llevará a cabo entre enero y febrero en 17 colegios de Alcalá para más de 1.500 alumnos de ciclos medio y superior de primaria. La Universidad nos saca a bailar. El aula abierta en red reúne a más de 100 personas en el centro Luis Velázquez Peña. El ayuntamiento de esta ciudad a través de la Universidad Popular y la Delegación de Formación y Empleo ofrecía en el Complejo San Francisco de Paula una sesión informativa para jóvenes alcalareños desempleados llamada Busca Trabajo, pero Búscalo Bien para orientar a estos jóvenes a encontrar un puesto de trabajo. Busca Trabajo pero Búscalo Bien es una experiencia piloto que cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social y que se marca como principal objetivo la formación y dinamización del colectivo de jóvenes para favorecer su empleabilidad. La sesión formativa tiene como escenario el centro San Francisco de Paula que concentra las acciones públicas en materia de formación y orientación laboral. En la misma han participado una veintena de jóvenes parados. Por espacio de dos horas y media han recibido formación en materias como la búsqueda de empleo, la empleabilidad, herramientas y recursos, elaboración o modificación del currículum, el club del trabajo, autocandidatura y web del empleo, entre otros planteamientos encauzados siempre a la búsqueda de trabajo. Según el delegado municipal de formación José Manuel Campos, con esta sesión se dota a los jóvenes de herramientas adecuadas y útiles para una búsqueda más eficiente con la que se espera conseguir incorporación cuanto antes al mercado laboral. Para ello se valen de todos los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para la formación y el empleo. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y la Fundación RAC pondrán en marcha una campaña encaminada y con el único objetivo de prevenir accidentes entre los jóvenes y niños alcalares. El programa de educación por la movilidad se lleva a cabo por cuarto año consecutivo y va a llegar a más de 1.500 alumnos pertenecientes a 62 grupos de los ciclos medios, es decir, de 8 o 9 años y superior de 10 y 11 años, de primaria de 17 colegios de Alcalá. A ese número hay que sumar también al resto de miembros de la comunidad educativa, docentes y personal de los centros y al entorno familiar de los niños participantes. Consta de dos acciones distintas para los dos grupos de edades. Por espacio de una hora los alumnos del tercer curso trabajan sobre la movilidad de la historia y las ventajas que conlleva desplazarnos. Los escolares de quinto analizan y valoran la importancia de las actitudes de las personas frente a distintas situaciones. Se emplea para ello una metodología lúdica y a tenor de reducir la siniestrabilidad viaria entre los niños alcalareños, este programa pretende además elevar el grado de conciencia y responsabilidad ciudadana sobre la movilidad, promover conductas cívicas y seguras en los desplazamientos y reflexionar sobre la movilidad actual, abundando en sus ventajas e inconvenientes de una manera participativa. ¿Por qué educación vial? Pues porque nos parecía un tema muy importante. Nuestra ciudad ha cambiado mucho, ha crecido no solo en personas sino en vehículos y en espacios públicos que hay que compartir entre todos. Y porque para nosotros es muy importante que esos espacios se compartan de forma responsable y además de forma adecuada, ya sea a través cuando vamos de peatones o cuando vamos de conductores, sea un vehículo a motor o sea una bicicleta o un patinete. Para nosotros es un placer seguir incidiendo y seguir poniendo ese granito que no deja de ser un granito más en la labor de formación de lo que son los niños y las niñas de Alcalá. Y bueno, explicaros brevemente que el programa es una educación, lo que pretendemos es una educación en valores. No vamos a enseñarles unas señales de tráfico a un niño de 8 o de 10 años, sino lo que queremos es que ellos vayan captando e introducirle una serie de valores y de conceptos, sobre todo lo que es la seguridad vial, su seguridad vial, la de su familia y la de la sociedad en general y lo que es la movilidad sostenible, que tanto se habla ahora de sostenibilidad.